Como cada año, durante el mes de agosto, la Delegación de Servicios Municipales y Edificios Públicos del Ayuntamiento Palaciego está acometiendo los trabajos de mantenimiento de fontanería, electricidad, jardinería, limpieza y repintado en los diferentes centros educativos de la localidad y de las tres pedanías, de cara al inicio del nuevo curso escolar, para que todos estos centros y guarderías municipales estén listos para recibir al alumnado en las mejores condiciones. La alcaldesa accidental, Carmen María Molina, junto a la titular de la Delegación de Servicios Municipales, Irene García, han visitado las tareas de mantenimiento para comprobar el avance de estos trabajos de limpieza, poda y mantenimiento de los diferentes centros educativos. Molina ha querido conocer de primera mano cómo marchan los trabajos de bioclimatización, aprobados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en los centros Félix, Rodríguez de la Fuente, Cervantes, Picasso, Las Palmeras del Trobal y Maribáñez. Estamos aquí también visitando el colegio Félix Rodríguez de la Fuente, porque dentro de los proyectos de bioclimatización que nuestro municipio tiene aprobado y puesto en marcha, pues queríamos hacer también un seguimiento para ver cómo van. Aquí están sustituyendo ahora mismo lo que son las zonas de las persianas, todavía no están instaladas las ventanas y demás, y para nosotros era importante, a pesar de estar en agosto, poder estar aquí supervisando también cómo van esos trabajos, que si bien no dependen directamente del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca, pues sí, estamos muy pendientes, a pesar de ser agosto, para exigir a la Junta que cuando abra nuestro colegio, pues tengan todos los trabajos en el mayor número de avances posible, y por supuesto lo óptimo sería que estuviesen todos finalizados, porque tiempo ha habido en todos estos meses previos, después de tantas reclamaciones, pues que estuviesen a punta para que nuestros niños y niñas pues lo puedan disfrutar. La alcaldesa occidental avanzó en que además de estos proyectos, desde el Ayuntamiento, a través del FOEA, se están acometiendo dos grandes inversiones por un importe de 287.000 euros en los colegios Picasso y Juan Hidalgo. Además de estas inversiones importantes en los proyectos de bioclimatización, en los centros educativos que he detallado anteriormente desde el Ayuntamiento, también a través del FOEA, pues tenemos dos grandes inversiones por importe de 287.000 euros aproximadamente, tanto en el Colegio Picasso como en el Juan Hidalgo, que en este caso pues son dos obras importantes en Picasso, de la construcción del aseo para la zona de infantil, y que con esta obra que se está ejecutando, pues van a tener un segundo aseo también accesible para este centro educativo que llevaba tiempo demandando y teniendo esa necesidad. Y en el Juan Hidalgo, en este caso, pues tenemos problemas también importantes con las dos pistas que tienen en las que se van a sustituir el pavimento de las mismas, ya que tenían bastante carencia en la infraestructura y de eficiencias importantes que hacían impracticable el uso de las mismas y a través de estos dos grandes proyectos que hemos incluido en el FOEA, pues se van a poner en condiciones óptimas para que se puedan utilizar en este colegio. Además de todos estos trabajos, Molina también ha recordado que se están realizando tratamientos de desinsectación, desratización y desinfección en todos los centros y el repintado de los pasos de peatones en las inmediaciones de los colegios e institutos palaciegos. Según la Alcaldesa Occidental, estos trabajos también están muy avanzados. Para la Alcaldesa Occidental, el balance general de los trabajos que está coordinando y acometiendo la Delegación de Servicios Municipales es bueno y espera que a partir del 11 de septiembre todos los colegios de los Palacios y Villafranca junto a los de las tres pedanías Maribáñez, El Trobal y Los Chapatales y las dos guarderías municipales pueden abrir sus puertas con toda normalidad.